Te siento tan mía Que ya solo quiero estar a tu lado Queriéndote así Y que el tiempo detenga su vuelo Y la noche nos tienda su velo Y que el sol ya no quiera salir Y en tus brazos seguir Y seguir, y seguir Sintiéndote mía Mi sueño he logrado Tus besos le han dado A mis noches un nuevo sabor Que te quedes en mi vida para siempre Se lo pido a la Virgen con fervor Sintiéndote mía Tan mía, muy mía Exquisitamente mía Sintiéndote mía Mi sueño he logrado Tus besos le han dado A mis noches un nuevo sabor Que te quedes en mi vida para siempre Se lo pido a la Virgen con fervor Sintiéndote mía Tan mía, muy mía Exquisitamente mía Exquisitamente mía Con fervor ¡Santar! El obviously Con dicen mía Gracias.